Uy, uy, uy. OHHHH! Que ha sido eso? Sale del, sale del bajo tierra ostia, ostia, ostia aHHH! Que soy esto por dios Que hago aqui? Ah, ah Ay, madre mia Ay, ay por favor no Ay no. Pero que hago aqui? Como? 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 hago esto, ay no, 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 no se como hacer esto, no, 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 no se como hacer esta fase por dios, no se como pasármelo, creo que tengo que hacer que los gusanos se estampen si, eso es, contra las sierras, eso es, eso es, ah, socorro, uff, maldición, hay maldición, hay maldición, hay maldición, hay maldición, ay coño, a ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí, salta aquí, salta a las sierras, hostia no, uy madre mía, uff, 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 saltada a las sierras, saltada, uff, mamá, mamá, socorro, dios mío, ay que jefe más, loco, ay que solo, venga que solo me quedan dos gusanos, he matado a uno, puedo, puedo con él, sí, ahí ya está, ya solo queda uno, no, me voy a matar, uy, 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 ahí viene, ahí viene, no, no, hijo de puta, hijo de puta, ya lo tenía, ah, por dios, que mal, hostia, este boss va a ser difícil, ay, por qué a mí, por qué a mí, ay, por qué a mí, joder, 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 salta, 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 uff, 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 salta, no, ay madre mía, ay coño, maldición, maldición, que jefe más monstruoso, por el amor de dios, ay, no ha llegado, no ha llegado, por poco, ay coño, 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 no, es demasiado para mí, no puedo, no voy a poder con este jefe, nunca en la vida, uy, me pilla, ah, me pilla, ah, me pilla, ahí, ahí, sí, se ha matado, se ha matado, se ha matado el solito, bien, 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 vamos, corre, al otro lado, wow, 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 que ha pasado, ah, putos gusanos pequeñajos que disparan, ¿por qué disparan gusanos pequeñajos? eso es lo peor, porque no los veo, claro, van a ras del suelo, así cualquiera, ay madre mía, socorro, aún quedan los tres, uff, 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 vamos, vamos, no, hostia, ahí voy yo y me tiro yo a la, a la sierra, ahí, ahí, como todo un pro, como todo un pro, hostia, vamos, saltad a los pinchos, malditos, uy, ¿por qué tienen que salir ahí de la misma esquina? joder, maldita sea, oh, por Dios, vamos, uy, salta mucho, bien, ahí está, uno muerto, venga, 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 ay, no, por favor, ay, no, por favor, venga, va, va, salta, salta, salta a las sierras, 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 no, ¿por qué no saltáis a las sierras? hijos de puta, uah, ¿y por qué no se matan cuando vienen hacia aquí? uff, 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 salta, ay, por el amor de Dios, no, hijo de, hijo de su puta madre, eso no me lo esperaba, uah, esta fase es muy complicada, vale, soy, se merece, se merece el rango de jefe final, hostia puta, a ver, ¿no podrás conmigo? te derrotaré, te derrotaré, maldito hijo de puta, te derrotaré, ah, ah, ¿por qué no llegan? hasta los pinchos, hasta los pinchos, ahí está, bien, eso quedan dos, venga, 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 tengo que conseguirlo esta vez, esta vez sí, no, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha matado ahí? ah, no sé quién me ha matado ahí, por Dios, qué locura, esto es demasiado loco, es demasiado, ay no, ay no, ay no, ay no, ay mamá, socorro, socorro, saltad, ahí, 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 perfecto, perfecto, vamos, uah, ya solo queda uno, creo que solo queda uno, nos quedan dos, quedan dos, hostia puta, es que nunca voy, ah, nunca voy a acabar con ellos así, maldita sea, no sé qué hacer ya, oh, tiene que haber algún truco para derrotarlo fácilmente, vamos, piensa, piensa super midpoint, hostia, pero si no me ha tocado, si no me ha tocado, venga ya, ah, matate hijo de puta, llegan los pinchos, llegan hasta los pinchos, ahí, 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 bien, vamos, tengo que ir de esquina a esquina, al menos esa es la sensación que tengo, vale, pero, uy, si me acorralan es que, si me acorralan estos, estos de locos, mierda, joder, venga, matate, matate, joder, matate, por qué no te matas, uff, uff, ay, por dios, es que aún quedan los tres, no, tengo ahí a los tres, persiguiéndome, ay, qué mal, rollito, ay, por dios, no, me está dando la, puto laja, asqueroso, voy a no matar por tu culpa, no, 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 venga, lo conseguire, lo conseguire, ya veréis, lo conseguire. Madre mía, por favor Madre mía Madre mía, pero por qué están aquí los tres acosándome Ay, bien, 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 uno muestro Ya se lo quedan dos Creo que le he pillado el truco Solo tengo que estar aquí saltando Sin parar, vamos, salta Salta, salta, salta sin parar Sí, 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 sí Venga, ya se lo queda este Ya se lo queda uno, lo consigo Lo consigo, lo consigo Lo consigo, lo consigo No, sí, sí, vamos Vamos, vamos A la siguiente ya se tira por los pinchos No, no, ya lo había conseguido Ya lo había conseguido Putos gusanos asquerosos Ya lo había conseguido Pues en este lado Vamos, vamos, vamos Ay, madre mía ¿Por qué salen tan pegados al Al límite? Vale, en este lado, en este lado Tiene que ser en este lado, vamos Ay Bien, uno muerto Ay Ay, madre mía Ay, madre mía Vamos Salta sin parar Supernipo Y por suerte lo conseguiremos Venga, solo hace falta un poco de suerte Solo un poco Solo un poco Ay Uf, salta Salta gusanito Salta 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 No Hijo puta Salta 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 Sí, sí, sí 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 Toma ya Dios Qué fácil con ese truquito Toma ya Conseguí Oh Pobres gusanitos Que se jodan Que se jodan Ahora voy a por ti Maldito cabrón Voy a por ti Ja, ja No te saldrás con la tuya Oh Dios, cómo corre Mira cómo corre Supernipo Y Qué épico Oh, te está alejando Salta Salta Supernipo Y Así se termina Venga ya Por favor Pues sí Ah no Que aún falta otro Capítulo 6 The End El final Madre mía O sea Que aún falta Ah no Esto es sólo para ver el final Creo Vamos a verlo Hostia Vale Qué hijo de puta Me saca el dedo Ah, vale Que ahí Ahí todavía Hay cinco fases Y la final Wow 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 Dios, la música es súper épica Esta final Bien pues Próximamente continuaremos Con el final The End Hasta la próxima Ha 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 ha